Maestro. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte. Siempre que te veo me expandes la vasita. Ay, sabes que a mí también me da tanta, tanta alegría. ¿Cómo estás, David? Por favor, bien, Mario, de verdad. Primero, agradecido con Dios, porque esta es una oportunidad única para poder conectar con un alma como tú. Sé lo full y lo ocupado que estás y lo comprometido y que nos dediques gratis a toda nuestra comunidad, todo este tiempo con amor. No queda más que agradecerte. Lo hago con amor, lo hago con mucho amor, con mucho placer y te agradezco que me hayas invitado. Al contrario, para mí es un agradecimiento muy grande esta invitación. Gracias. Sé que la astrología cabalística, la rama de la astrología cabalística, no es tu fuerte, pero que tienes dentro de ti un astrólogo innato, porque escoges la fecha mejor que nadie. Me quedo sorprendido esta luna llena que escogiste para hoy porque la fecha la escoges tú. Qué fuerte, qué fuerte. La verdad que yo el otro día pensaba, porque yo siempre me considero como mucho más racional que intuitivo, ¿no? Me considero, pero yo ya no sé si esto es un autoengaño, porque me suceden cosas completamente intuitivas o realizo en mi vida cuestiones intuitivas que pienso que son racionales y que luego después me las explico, ¿no?, racionalmente, pero que luego son intuiciones como muy acertadas, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que no tengo tan mala jojmá como yo pensaba, que yo pensaba que la tenía más o menos. No, la tienes súper afinada, por eso te digo, diste justo en el blanco. Debe ser mi carácter acuariano que me hace esto. Y precisamente hoy quería de alguna manera compartir contigo ciertos tránsitos astrológicos que están ocurriendo para ver cuál es tu visión cabalística de qué debemos hacer y cómo debemos abordar todos estos cambios, ¿no? Fíjate, para mí estamos en un año jubileo que termina ahorita en este Omer, precisamente. Estos años son años de, si ya de por sí el año sabático es un año de reciclaje, de liberación, de cambio, imagínate el 49, ¿no? Ya es una limpieza total. Y viene ocurriendo en un momento donde Plutón en Acuario nos advierte de que en este año vamos a ver, fíjate, hubo una conexión entre este Pesach y el Pesach original, el evento original. Es como que si cósmicamente están conectados y están ocurriendo cosas paralelamente en los dos tiempos, en las dos líneas de tiempo. Entonces, esos tres días de oscuridad, que es donde Moisés en Éxodo, Dios le dice a Moisés en Éxodo que levante sus manos y que haga caer la oscuridad sobre tres días en Egipto, eso va a volver a ocurrir, al igual que como dice Juan en Apocalipsis y habla de tres días de oscuridad. Entonces, pareciera que el planeta se va a encontrar literalmente tres días sin luz, sin internet, sin redes sociales, sin la comunicación que habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué debemos hacer en una situación como esa? ¿Es una nave coa? ¿Es un Padre Nuestro? ¿No vamos a arrevillar? ¿Hacemos un círculo de oración? ¿Sacamos un libro? ¿Qué harías tú? ¿Qué nos aconsejas en una situación así? Mira, yo primero, mi primer consejo es mantener la calma, porque siempre lo apocalíptico ha sido un fracaso en la historia, porque fíjate que el Apocalipsis de San Juan se escribió porque había caído al Templo de Jerusalén y años posteriores, y dos mil años después seguimos como pergeñando algún apocalipsis. A ver, tenemos igual, ¿no? Bastantes conflictos a nivel mundial, muchas guerras, esto es evidente, pero en realidad, a mi modo de ver, y esto es bastante curioso para mí, desde el punto de vista espiritual, la gente cada vez está entrando más en el mundo espiritual, cada vez se está elevando más la conciencia, pero es, yo te diría, un movimiento tan esotérico, en el mejor sentido de la palabra, tan oculto lo que está sucediendo. El movimiento es muy grande, pero todavía muy silencioso, porque yo creo que estamos en la fase de aumentar el nivel de conciencia y no hemos irrumpido todavía, no hay una, yo diría, una irrupción mesiánica, para llamarla de alguna forma. Nosotros nos mantenemos como en el terreno místico, en el sentido que nos estamos sosteniendo y estamos haciendo una limpieza interior. La gran mayoría de los que estamos en el mundo espiritual venimos trabajando y trabajando y trabajando, y por más que trabajemos avanzamos muy poco igual, así que hay que seguir trabajando. A veces los bloqueos y la no comprensión y la inercia de la vida diaria que también te va llevando. Yo creo que hay una gran oportunidad, primero hay una gran oportunidad a nivel mundial, que es la interconexión por internet, que hace que por primera vez en la humanidad todos estemos conectados, pero ahora se va a hacer una realidad, porque con la inteligencia artificial vamos a poder dialogar en todos los idiomas. De hecho, el mundo se ha empequeñecido de una forma tal que esta conversación, tú ahí y yo aquí, hubiera sido imposible hace nada más que 30 o 40 años. Con lo cual yo creo que la tecnología está haciendo un efecto de aceleración, está acelerando una situación. Y por lo tanto, tenemos una primera cuestión. Los análisis que nosotros realizamos son análisis que hay que tener mucho cuidado, porque son análisis que rápidamente se diluyen por la velocidad. Es decir, la velocidad de los acontecimientos en la historia se están acelerando de tal modo que nuestros análisis pueden quedar perimidos, pueden quedar obsoletos por esta velocidad. Te voy a dar un ejemplo de esto. ¿Qué está quedando obsoleto? Las instituciones religiosas están quedando obsoletas, porque hay una gran velocidad social. Todavía esto no llegó a la política, pero también le llegará en su momento. Es decir, esto va a mucha velocidad. Como la cosa va a mucha velocidad a nivel tecnológico, tiene que existir una contrapartida. Y la contrapartida es trabajar con tranquilidad el fondo de las cuestiones y realizar un trabajo de profundidad. Cuando la cosa se acelera tanto, como lo estamos viendo, uno puede perder profundidad por la aceleración. Y entonces el trabajo del aumento de nivel de conciencia entra en una especie de paradoja, porque no se puede hacer el trabajo de nivel de conciencia dada la velocidad social a nivel tecnológico. Entonces, estamos en un momento de cruce donde lo más importante ahora es no frenar la tecnología, que no la puede frenar nadie. Es decir, que la tecnología seguirá en modo inercial a mucha velocidad. Pero la pregunta es, como instrumento a la tecnología, la vamos a tener que utilizar al servicio del contenido de fondo. Es decir, que si no hacemos un contenido de fondo y no vamos a las cuestiones eternas y esenciales para realmente aumentar nuestra conciencia, luego lo que vamos a revelar va a ser muy poco. Entonces, tenemos en la velocidad tecnológica un amigo que nos enlaza a todos a nivel mundial. Y tenemos un enemigo porque esa misma velocidad puede ser paradójicamente un problema porque la gente quiere resultados mucho más rápidos sin realizar procesos de profundidad. Quiere decir que lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver desde el punto de vista espiritual, y la espiritualidad lamentablemente tiene un recorrido bastante dudoso en este sentido, es darle seriedad al mundo espiritual. Es decir, darle una rigurosidad académica, darle conceptos bastante rigurosos, y tener seriedad. ¿Por qué? Porque cuando se produjeron los primeros movimientos espirituales en el siglo pasado, en el siglo XX, fueron como criticados por las instituciones, como un esoterismo gris y que no tenía ningún sistema. Por lo menos en el campo en que me encuentro yo, que es la Cábala Hebrea, el sistema es muy potente, los conceptos son muy fuertes, y imagínate que de la Cábala salió la masonería, salieron los Rosacruces, salió gran parte de la teosofía, de la antroposofía. O sea, si tú escarbas la masonería, escarbas a los Rosacruces, escarbas a todos los movimientos esotéricos de Occidente, en el fondo te encuentras con la Cábala. Entonces, llegamos a una conclusión. En el mundo espiritual tenemos un sistema serio que es la Cábala. A partir de aquí, que tenemos este sistema serio, ¿Método único, Cábala? No es método único. Tiene muchos métodos la Cábala. La Cábala tiene muchos métodos. No es método único. Método único sería una línea dogmática. No, no. Nosotros no somos dogmáticos. La Cábala tiene cientos de métodos, y no es el método único. Hay otras filosofías, y hay otras místicas. Lo que yo digo, que en Occidente, para nuestra, de alguna manera, conformación cultural, la Cábala, tiene un componente racional que lo necesitamos. Un componente de orden conceptual. ¿Dónde está la encrucijada? ¿En dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos ahora que las instituciones religiosas se caen, los vendehumos se caen, y todo se cae para que, de alguna manera, se pueda reconstruir algo que todavía no sabemos qué es. Entonces, claro, estamos en una época de transición muy interesante, porque las épocas de no transición, o las épocas que yo diría muy amesetadas, no son interesantes. Las épocas más interesantes son donde se producen los cambios, y los cambios se obligan a pensar. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos con millones de personas con pasivo existencial. Millones de personas que no saben qué hacer con su vida. Millones de personas que no saben qué hacer con su tiempo. Esto es una oportunidad, pero es un peligro. ¿Por qué? Porque si millones de personas no saben para qué viven, van a ser manipuladas por la política, para los conflictos militares y los conflictos políticos. Por lo tanto, hay que, desde el punto de vista espiritual, dar rápidamente respuesta a este vacío. Yo trabajo prácticamente 24 horas desde la cábala, tratando de ver qué función tiene el vacío, por qué se produce, porque el vacío es el sinsentido. Es decir, que una persona que dice, mi vida no tiene sentido, es una persona peligrosa. ¿En qué sentido peligrosa? Porque tiene una energía que no sabe dónde invertir. Es decir, se puede volver conflictiva hacia el exterior, o conflictiva hacia el interior. Por lo tanto, el vacío es una oportunidad y creo que la espiritualidad es la única que responde al vacío. ¿Por qué? Porque la política, la religión y la economía se han dedicado al externo. Es decir, la política es exterior a nosotros, la economía es exterior a nosotros y la religión, con su liturgia, también es exterior a nosotros y nos ha traído salvaciones exteriores. Nadie de estos tres grandes, de alguna manera, grupos, nos ha dejado un conocimiento interior. Tenemos que entrar a la espiritualidad, tenemos que ir al conocimiento interior, realizar un trabajo de profundidad, sea con el árbol de la vida, sea en el sufismo, sea en la mística cristiana, cada uno con su... Yo no digo que todos tienen que estudiar Kabbalah, ni mucho menos. Cada cultura tiene su camino. Pero lo que yo digo es que el trabajo de profundidad hay que hacerlo. Si los que tenemos que hacer el trabajo de profundidad no lo hacemos, que somos todos, que somos todos, vamos a tener problemas porque la velocidad tecnológica no va a estar al servicio de la profundidad, sino que va a ser una fuerza inercial que va a ser como una especie de censura, una especie de censura invisible. Porque antes te censuraban, pero ahora te ponen a velocidad. Cuando alguien está en velocidad tecnológica, queda como atrapado dentro de las redes y no tiene un conocimiento o una posibilidad de profundidad. Aquí, si no hay profundidad, nos quedamos en la superficie, y si nos quedamos en el mundo superficial, estamos atrapados en religión, política y economía. Y de ahí hay que salir. Porque tanto la religión, tanto la política y tanto la economía nos han dividido. Por lo tanto, hay que salir de las concepciones de división y hay que entrar en una concepción de unidad, de unificación, lo que en la Cábala se llama concienciales. Y precisamente esos tres días, el tres representa unidad. A esos tres días de oscuridad lleva al pueblo judío a unidad y a orden y a conexión. Eso es lo que representa esos tres días de oscuridad. Profesor, fíjate, hay un tránsito importantísimo, que es la conjunción de Júpiter y Urano, que es un momento de iluminación en Tauro. La última vez que esto ocurrió, estamos hablando de 1941, justamente cuando comienza el holocausto judío. No la guerra, el holocausto judío. Precisamente estamos ahorita en un marco donde el gobierno de Netanyahu acaba de cometer o es enjuiciado por cometer un holocausto al pueblo de Gaza. Entonces, ¿cómo puedes leer tú esto? ¿O cómo lo ves desde tu punto? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque precisamente si nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que dar el ejemplo, y el ejemplo tiene que comenzar por Gaza y deberíamos ser el pueblo más pacífico del mundo, yo no quiero decir que no fue delicado el ataque hacia Israel y doloroso. Fue muy doloroso y muy trágico para todos. Pero, ¿ha sido esta la mejor solución o estamos en una peor posición? ¿Estamos en una deuda karmática como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo podemos redimir esto? Mira, en primer lugar, hay intereses de un alto nivel económico en el sistema de venta de armas que van a tomar todas las excusas para que las naciones luchen entre sí. Aquí no es un tema de trincheras políticas porque hay algo más atrás que inventa guerras en forma permanente. Recordemos primero la guerra civil que sufrió Siria durante 10 años donde una venta de armas en un nivel que creo que habrán muerto dos o tres millones de sirios y la verdad que no he visto ninguna manifestación a nivel mundial por esos dos o tres millones de sirios que han muerto. Lo cual me parece bastante curioso. Pero se hizo una venta de armas impresionante. Luego nos encerraron en el COVID que creo que fue lo mejor y hubiera quedado encerrado porque no hubo guerras. Por lo menos estábamos todos encerrados y estábamos todos en paz. Y luego inventaron la guerra entre Rusia y Ucrania que es otra guerra inventada que no va a llegar a ninguna parte. Sí va a llegar a otros dos millones de muertos entre rusos y ucranianos pero una venta de armas también en un nivel altísimo. Y como se iba a producir la paz entre Israel y Arabia Saudita entonces las fuerzas de venta de armas a partir de Irán dieron la orden empezó el 7 de octubre y ahora nos encontramos en que todo el mundo está vendiendo armas otra vez al Medio Oriente. Por lo tanto mientras no podamos a nivel global a nivel mundial desarticular la venta de armas van a ser utilizadas los pueblos las ideologías y con todas las excusas posibles porque fíjate mientras la guerra sea un negocio no hay nada que hacer. Pero fíjate haz un análisis deja el tema de Gaza en un momento y hagamos el análisis de Ucrania y Rusia pero vas a ver por qué quiero hacer este análisis. Ucrania es cristiana y Rusia también. Básicamente si tú lo ves desde un punto de vista religioso ahí no hay guerra religiosa ninguna porque ahí se están matando cristianos contra cristianos así que ahí no se encuentra una guerra de tipo religioso. ¿Qué tipo de guerra han creado ahí? Hay unos intereses que indudablemente les interesa la guerra es decir hay negocios de alto nivel por la guerra entre los países. Mientras nosotros no podamos frenar esto nos van a seguir inventando guerras ahora es Gaza Israel pero si esto se termina dentro de un mes yo te puedo asegurar David que de aquí a seis meses serán los kurdos inventarán lo del Tíbet con los extraterrestres no tengo bien claro qué tipo de guerra inventarán pero hay un sistema muy perverso a nivel mundial que gana con la muerte de la gente sea del bando que sea entonces aquí tenemos un problema que va más allá de quién atacó primero y quién atacó después o quién es el ocupante primero y quién es el ocupante después porque con eso no se llega a ninguna parte porque si empezamos quién es el ocupante primero entonces hay que desmantelar el continente americano y entregárselo a los indios porque toda América es territorio ocupado entonces entonces todas todas las justificaciones que se producen aquí tanto a nivel ideológico como a nivel político como a nivel religioso carecen de justificación porque detrás está la venta de la materia está el materialismo este sistema David sigue siendo materialista y por el materialismo envían a la gente a la guerra entonces hoy tenemos una guerra tenemos varias guerras pero la de Rusia y Ucrania que cómo va a terminar y va a terminar en algún momento cuando ven fíjate cuando ven que Ucrania está débil le dan armas a Ucrania cuando ven que Rusia está débil le dan armas a Rusia es que nadie quiere que gane ni Ucrania ni Rusia ¿por qué? porque se terminó el negocio entonces estamos ante un problema muy grave de intereses de grupos que venden en cantidades industriales armas como negocio que se tiene que desarticular a nivel global pero a nivel global ¿qué pasa? a nivel global están los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha ¿y qué hace esta división de derechas e izquierdas? lo que hace es justamente dividir al mundo al servicio de posibles nuevas guerras entonces estamos ante un tipo de poder de venta armamentística que no tiene que ver ni con lo religioso pero utiliza lo religioso no tiene que ver con lo político pero utiliza lo político no tiene que ver con nada crea situaciones de conflicto donde emocionalmente la gente ¿a quién va a apoyar? a ver yo soy judío emocionalmente ¿a quién voy a apoyar? y el que es islámico emocionalmente ¿a quién va a apoyar? pero esas emociones que tenemos nosotros que son tribales las están utilizando para vendernos armas y matarnos entre nosotros entonces lo grave lo grave de esto porque lo grave de esto es un día se hace la paz entre Israel y Palestina ¿tú crees que la venta de armas va a terminar? van a inventar guerras entre suníes y shinitas por ejemplo siempre están tomando las emociones tribales al servicio de la carrera armamentista a mí no me preocupa una guerra o dos guerras o tres guerras me preocupa cómo puede ser que hay como un proyecto desde atrás bastante oculto donde cuando se termina una guerra en un lado a los seis meses misteriosamente aparece una guerra en otro lado quiere decir que aquí hay grupos que se benefician en gran escala a nivel material y mientras tengamos esta conciencia materialista y no elevemos la conciencia espiritual estaremos permanentemente dominados porque tú eres izquierda yo soy derecha bueno poníamos un arma y vamos a matarnos tú eres pro judío el otro pro musulmán vamos a pro ucraniano y pro ruso ¿pro qué es eso? los dos cristianos los dos casi con la misma cultura de la iglesia ortodoxa imagínate lo que han inventado una guerra entre Ucrania y Rusia que son países que están prácticamente uno al lado del otro es más Ucrania fue parte si te recuerdas de la Unión Soviética de la antigua Unión Soviética con lo cual lo que yo veo de peligroso aquí es que religión política y economía pueden acabar con el mundo sí sí son tres factores que la espiritualidad va a tener que enfrentar para que no nos digan porque estos factores nos están dividiendo peligrosamente como humanidad y a mí esto me preocupa mucho sí es tan cierto lo que estás diciendo que bueno el 70% del producto interno bruto de los Estados Unidos tiene que ver con armas militares ¿no? la producción de armas militares pero esto pero esto David no es de Estados Unidos es de todos los países en el mundo es a nivel mundial en el momento en que tú estás pagando impuestos en cualquier país del mundo de los cuales una parte del presupuesto va para armamento sin que tú quieras entonces nos están dominando es decir ¿por qué no me dan si somos países democráticos los que somos países democráticos hay otros que no pero si hay países democráticos ¿no me pueden dar una hoja para mí poner qué porcentaje quiero que vaya mi dinero de impuestos? ¿por qué me obligan a mí a tener que pagar impuestos y luego me dicen a dónde van? ¿quién decide? ¿por qué? en un PBI hay 10% que va armamento cuando yo quiero libremente decidir que eso no vaya armamento que vaya por ejemplo educación pero el problema es que en el momento en que te extraen a nivel de impuestos y ellos deciden a dónde tiene que ir ese dinero entonces no tienes la libertad tú de decidir a dónde yo creo que la conciencia espiritual va a tener que irrumpir en el terreno político dejando a la izquierda y la derecha de lado porque ya no tiene ningún sentido hablar de derecha e izquierda y saber a dónde van los fondos porque ¿a dónde van los fondos? los países de izquierda tienen armas los de derecha tienen armas y entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre los países si todos tienen un negocio armamentístico? quiere decir que en el fondo izquierda y derecha son podríamos decir dos payasos con el mismo interés detrás es decir son dos caras de la misma moneda son caras de la misma moneda es decir ¿por qué? porque yo elijo un partido de izquierda que compra armas elijo un partido de derecha que compra armas todos compran armas entonces quiere decir que alguien me está mintiendo yo que estoy votando entonces yo creo que la espiritualidad tiene que irrumpir para dislocar el problema de derechas e izquierdas es decir nos tienen atrapados en una división y van creando divisiones lo que pasa que las divisiones están basadas en la manipulación emocional es decir si tú es de Venezuela y de repente te ataca Colombia claro todo Venezuela va a defenderse con lo cual ¿qué va a pasar? una guerra porque operan con las emociones las emociones religiosas las emociones nacionales y las emociones económicas de clase social son emociones que en un momento pierden la racionalidad y son manipuladas por los intereses a favor del conflicto porque el conflicto da ganancia tenemos que desarticular todos los conflictos y para desarticular todos los conflictos a ver las diferencias emocionales no las vamos a poder terminar el que nació en una familia cristiana es cristiano el que nació en una familia judía es judío pero tenemos que darnos cuenta que estamos siendo todos manipulados por un poder detrás de nosotros que quiere que nosotros entremos en conflicto sea con la excusa que sea mira yo te voy a decir algo mañana se queda el Estado palestino el conflicto sigue ¿y sabes por qué sigue? porque la raíz de todos los conflictos sigue la venta de armas es decir acá el problema no es un problema político acá el problema es quién manipula los problemas políticos quién manipula los problemas económicos están manipulándonos desde atrás para hacer grandes negocios hay que desarticular esto antitiritero hay que desarticular antitiritero o llamar a todos los empresarios que hacen negocios con las armas y decirles miren señores les voy a proponer otro negocio que ganen lo mismo pero no hagan más armas lo que pasa es que claro ¿quién empieza? si yo no me armo y el otro se arma tengo un problema es decir ¿qué países tenemos sin armamento? el Vaticano Suiza y Costa Rica más o menos bueno los carros a gasolina hasta que no llegó Elon Musk nadie se atrevió a hacer el cambio a gasolina claro pero fíjate Costa Rica tiene que estar rezando de que alguien la salve para no gastar en armamento porque el otro se puede armar acá el problema es si tu vecino se arma ¿tú qué vas a hacer? es decir si yo vivo en un edificio donde todos mis vecinos están armados yo no tengo yo no tengo ninguna ninguna otra opción de también armarme aunque piense como Gandhi claro yo también tengo que yo también tengo que armarme porque están todos armados es decir el problema que tenemos aquí es que las Naciones Unidas son una falacia total las Naciones Unidas no tienen nada de unidas las Naciones Unidas si serían realmente unidas todas al unísono dejarían la carrera armamentista pero en el momento en que todos están invirtiendo en ejército invirtiendo en armas no existen las Naciones Unidas las Naciones Unidas es una cantidad de burócratas cobrando gratis que prácticamente no hacen nada porque no hay Naciones Unidas Naciones Unidas son cuando todos juntos digan señores con el dinero que estamos invirtiendo ¿qué podíamos hacer para darle casa a todo el mundo y para darle comer a todo el mundo? el problema que está pasando aquí David es que la carrera armamentista es inmoral a nivel espiritual es inmoral a nivel espiritual porque la inmoralidad está en que nos están sacando recursos para en vez de darle de comer al prójimo para matar al prójimo entonces 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 el sistema está podrido no es no es que tú tomes partido no es una cuestión de tomar partido porque tomar partido es un tema emocional ¿de qué vamos a tomar partido? un judío que va a tomar partido a no ser que sean los antisionistas o una persona que está en Gaza yo tomo partido por la humanidad y si tomo partido por la humanidad tenemos que desmantelar entero el sistema armamentístico que nos está oprimiendo y todas las naciones en conjunto pero claro para eso tiene que haber una cantidad de millones de personas que aumentemos el nivel de conciencia y le digamos a nuestros gobiernos se terminó pero ¿y quién le dice a la China comunista se terminó del armamento? ¿y quién le dice a Corea del Norte se terminó del armamento? de presidente no pero lo que voy David es otra cosa lo que voy es aquí tenemos que desmantelar globalmente un sistema corrupto de base que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha que no tiene que ver ni con musulmanes ni con judíos ni con cristianos ucranianos ni con rusos hay un sistema que está podrido hay una inmoralidad detrás del sistema que ni es izquierda que ni es de derecha y el problema es que nadie lo puede desmantelar a no ser que hagamos el trabajo espiritual de aumentar el nivel de conciencia uno por uno y un momento va a llegar donde los 8.000 millones de personas de este mundo cansadas totalmente interconectadas digamos se acabó no vamos a pagar más impuestos a ningún arma porque yo no quiero matar a nadie más claro si tú de los 8.000 millones de personas en el mundo tienes 10.000 que si quieren seguir matando tendremos que ver qué hacemos con estos porque claro vamos a tener siempre gente que puede ser muy agresiva pero yo digo plan de estos tiempos aumentar el nivel de conciencia y exigir que la inmoralidad de alguna forma no prime en el sistema sea de izquierda de derecha de cualquier religión o que sea ateo no me importa todo lo demás son máscaras el que es cristiano el que es judío somos máscaras somos máscaras de dios pero el problema es que nos tenemos que sacar la máscara ¿quién se beneficia en utilizar la máscara? el que se beneficia en utilizar la máscara es el que nos divide para vendernos armas entonces aquí el trabajo espiritual es un trabajo espiritual que hoy ya le está planteando cara al poder religioso claramente las religiones porque a ver las religiones se caen solas ¿por qué se caen solas? y porque no puedes decirle a una persona que si mezcla carne con leche se va al infierno no le puedes decir a una persona que si está divorciado no puede comulgar en la iglesia no le puedes decir a una persona que no ama a su mujer que eso lo armó Dios en la tierra y a la gente la realidad está destruyendo por sus propios medios a todo dogmatismo religioso y la espiritualidad está avanzando frente a las religiones pero la política es muy diferente porque la política tiene el dominio militar entonces claro las religiones están en crisis porque ya no dan respuesta pero es que la política tampoco da respuesta porque entendemos que la política está al servicio de intereses claramente de manipulación yo creo que a nivel espiritual va a haber que pasar a muchos terrenos va a haber que tener gente comprometida y te digo más yo veo que esto no va a ser fácil porque el viejo paradigma no va a renunciar a sus intereses esto va a ser como si tú recuerdas la historia lo que fue en siglo I, II y III el martirio en el imperio romano el martirio de los cristianos que todo el mundo se martirizaba porque quería que venga el reino de Dios y después llegó la iglesia aquí creo que el martirio no sé si se va a necesitar tanto pero si el paradigma anterior no va a querer renunciar al poder que tiene no va a querer renunciar entonces va a haber una confluencia de un nivel de conciencia espiritual que va a tener que ver cómo se las va a arreglar con este problema en la materia si definitivamente son son tiempos de cambio y y los cambios se resisten precisamente al cambio y uno de los cambios importantes que viene Mario y me perdonas porque a lo mejor tu esposa se va a molestar conmigo hay un hay un tránsito que afecta a las relaciones personales a las relaciones de pareja tenemos a a Venus en Tauro a Urano en Tauro y Plutón en Acuario eso hace que haya una revolución sexual una revolución sexual que nos lleva un poco a como vivían nuestros nuestros ancestros porque hay que hablar claro yo ninguno de nuestros patriarcas vivía en la monogamia ellos tenían esposas sirvientas y había una apertura sexual muy grande eso está volviendo nuevamente entonces cómo cómo podemos claro viene con esa con con esa explosión de que está rompiendo saliendo del closet como quien dice esa liberación pero cómo manejar esa energía que puede ser tan peligrosa y a la vez tan creativa y constructiva mira lo primero que te quiero decir es que la revolución sexual no empezó hace dos días sino con las teorías de Freud y yo creo que ya a mi modo de ver llegó un punto donde prácticamente este tema es un tema muy muy hablado y muy debatido en todos los ámbitos yo creo que a mi modo de ver creo que lo que lo que hemos reprimido más que lo sexual es lo espiritual ¿qué quiere decir? quiere decir que lo sexual se ha liberado porque lo sexual pertenece a la materia de la sexualidad que se ha liberado lo que yo creo que todavía no hemos liberado honestamente es el amor me parece que el amor está reprimido entonces si bien todas las teorías de liberación sexual fueron muy buenas creo que tiene que haber una teoría de liberación por el amor es decir aquí estoy llamando amor amor al prójimo no solamente amor de pareja amor a los amigos amor al prójimo la falta de amor hace que las emociones destructivas nos lleven al conflicto la sexualidad yo para mí el periodo de hablar de la cuestión sexual o el periodo de ya para mí es un tema remanido un tema que ya se ha tratado infinidad de veces que lo podemos hablar ya ampliamente en casi todas las familias a mi modo de ver hay que hablar del alma luego la sexualidad que cada uno realice con su cuerpo es una cuestión de la relación del alma con Dios entonces a mí me parece que lo más importante aquí es la cuestión espiritual porque la cuestión espiritual va a terminar con si falta algo de liberación sexual va a terminar con lo último que falte a mi modo de ver aquí hay una crisis de amor no una crisis sexual la crisis sexual la tuvimos desde la era victoriana hasta Freud todo el siglo XX y creo que lo hemos lo hemos sobrepasado lo hemos yo creo que lo hemos trascendido ahora me parece que la cuestión aquí es tratar esta crisis de amor al prójimo que estamos teniendo hay que tratar de que esa sexualidad está al servicio de algo porque al final la sexualidad es un instrumento entonces la sexualidad es un instrumento para que el que lo quiera tomar como instrumento biológico que lo tome el que lo quiera tomar como instrumento de pareja que lo tome cada uno tiene su relación individual con la divinidad a mí el tema sexual un poco no es que me da temor lo puedo hablar tranquilamente pero es uno de los temas que más han manipulado las religiones para el dominio de las personas por lo tanto el tema sexual a mi modo de ver se liberó justamente para liberarnos del dominio de las instituciones religiosas porque fíjate que toda institución religiosa tiene problemas de sexualidad es una cosa de locos es siempre meterse en la vida del otro a ver señor usted la sexualidad que tiene la he elegido y es su relación con la divinidad entonces ¿quién se mete en la sexualidad del otro? para mí el problema de la sexualidad no es la sexualidad claramente el problema de la sexualidad es la injerencia del juicio ajeno sobre la sexualidad del otro en mí que nadie se meta con mi sexualidad porque es mi relación con mi cuerpo y mi relación con la divinidad vienen y hay y los puedes ver en las redes las condenas a la homosexualidad a esto a lo otro ¿qué es lo que vamos a condenar? como Dios nos ha creado cada uno tiene su camino por lo cual la posibilidad de condenar a alguien por su sexualidad primero es meterse con su vida privada en la vida privada la persona puede hacer lo que quiera mientras no afecte a otro mientras a mí no me agreda ni tenga conflictos conmigo con su cuerpo la persona puede hacer lo que quiera y además Dios lo ha construido de ese modo lo ha construido con ese pensamiento lo ha construido con esa sensación entonces yo me voy nos vamos a poner como hacían las religiones tradicionalmente en plan de jueces de los demás yo soy juez del prójimo yo no soy juez de ningún prójimo nadie es juez de nadie el único juez es Dios pero cuando algunas autoridades religiosas empiezan a poner el dedo en la cuestión sexual pastores evangélicos que sacan usted es homosexual usted es un enfermo salga de la de la comunidad el enfermo es el pastor ese es el que está enfermo porque él lo que está haciendo es reemplazar a Dios ok la sexualidad individual es sagrada y la revolución es de amor esa es la respuesta si pero justamente nos hemos liberado a lo sexual pero todavía nos cuesta amar es una cosa muy fuerte esto pero todavía no somos honestos porque en el fondo fíjate el sexo de alguna manera queda claro que se relaciona con el cuerpo uno se puede desnudar del cuerpo pero es mucho más difícil desnudar el alma y el amor hace que uno desnude el alma por lo tanto en general la gente tiene miedo a amar tiene miedo a amar porque en realidad es el verdadero desnudo el amor ese es el tema ¿no? y yo creo que cuando realmente empecemos a amar en serio los conflictos van a empezar a desaparecer gran parte de los conflictos es que no sabemos amar y yo creo que ese problema interno que tenemos es lo que de alguna manera se proyecta en lo colectivo porque si algo nos enseña la Kabbalah es que el karma se resuelve solamente colectivamente en el grupo todo se proyecta en lo colectivo no hay nada todo se proyecta en lo colectivo tus desequilibrios mi desequilibrio los desequilibrios del país los desequilibrios hay un último tránsito importantísimo que quería compartir contigo antes de cerrar que tiene que ver dice la Kabbalah que según la Kabbalah nosotros tenemos una conexión todo es la huella ancestral y de de nuestra de nuestros ancestros recibimos absolutamente todo desde Keter los abuelos pasando por papá y mamá pero en este momento hay también almas que se adhieren a nosotros de la constelación familiar porque no han podido resolver karmas porque están perdidas porque nos están vampirizando o porque nos están ayudando en cualquiera de ellas en este año el retorno es el último de retorno de Plutón a Capricornio donde conecta con la constelación familiar y nos libera es como que si tuviéramos la oportunidad nosotros los que estamos reencarnados de sanar a toda la constelación porque este momento que nos tocó es tan único es tan de iluminación que somos nosotros los que podemos librar como el escondite por todo y quitarnos esas adherencias que de alguna manera nos pueden frenar entonces es un momento para darle raíces y alas a la constelación mira sabes por qué sabes por qué sabes por qué me estoy riendo porque hay un método en la cábala muy potente que es una meditación con un salmo antes de la boda antes del casamiento donde tú vas meditando sobre tus bisabuelos sobre tus abuelos y vas cerrando deuda wow a través de ese salmo wow y vas cerrando deuda yo no lo hice por eso me he divorciado le dices a tu bisabuelo que de alguna manera lo que estás haciendo es una especie de reequilibrio de esa energía y te acuerdas de tu abuelo que hizo alguna cosa o de tu abuela que hizo alguna cosa es como vas cerrando y entonces porque tienes que llegar tu alma limpia la boda limpiando tu genealogía primero si no se limpia la genealogía se adhiere algo están preguntando cuál es ese salmo ah bueno está bien pero ya te lo pasaré tienes que meterse en la escuela de mal ya te pasaré porque son técnicas pero a lo que voy es a mí lo que me gusta es reflexionemos sobre lo que se está haciendo ¿no? voy a pasar a tener un matrimonio ¿ok? voy a convivir con una persona si me traigo la energía ancestral desequilibrada mal asunto yo tengo que sanar en mí por eso muchas veces uno tiene que ser consciente de que si tiene hijos tiene que sanar todo lo que pueda para que ellos no hereden este problema entonces antes de la boda se hace esto y entonces quedan como los antepasados tranquilos de que ellos han sido redimidos de alguna forma para decirlo de alguna manera a través de ese acto y que los tienes en cuenta ¿no? porque de alguna forma nosotros somos una energía que viene de ellos y que indudablemente tenemos la capacidad de ir la reparación porque sabemos que es lo que nos conviene y que no nos conviene lo que pasa es que a veces hay almas que están atadas a un proyecto a un destino como se dice en Hebreo a un masal ¿eh? y no pueden salir de ahí entonces cuando tú aumentas el nivel de conciencia puedes darte cuenta que equilibrios perdón qué desequilibrios quedaron estancados en esos ancestros y trabajar desde ahí y trabajar desde ahí para que esos desequilibrios no se te peguen porque los desequilibrios de los ancestros se te pegan y después es muy difícil sacártelos porque ya son como parte de tu identidad entonces cuando ya un desequilibrio es parte de tu identidad cuando el fumador ya es fumador y dijo soy fumador se terminó porque ya el carácter de fumador se le quedó pegado por lo tanto a veces es muy difícil sacar un desequilibrio si se ha adherido demasiado a la identidad pero si no se ha adherido a la identidad todavía estamos a tiempo también estamos a tiempo en sacarlo si se ha adherido a la identidad lo que pasa es que adherirse a la identidad tiene un trabajo mayor porque en realidad aunque es una parte desequilibrada tuya es tuya y por lo tanto te sientes mal en sacártelo es como una pareja que se lleva mal pero nunca se divorcia ¿por qué? porque ya le tienen cariño a ese maltrato es la parte de la identidad de la pareja lamentablemente los desequilibrios también forman parte a veces de un sistema entonces corregir un desequilibrio a veces es muy difícil porque ya está pegado a la identidad del sistema Mario no me queda más que agradecer Darío un placer un placer que nos des otra cita en algún momento para poder compartir contigo si Dios quiere y para que nos sigas iluminando no me queda más que recomendarles a todos que estudien fíjate una de las cosas que más me gusta de tu escuela y de tu cabalá Mario es que no sé por qué porque la cabalá debería ser amor la Torah comienza por Bet y termina por Lame todo es Belez todo es corazón corazón y entre los cabalistas hay como que cierta uno no habla del otro hay como cierto ego yo hablo de todo el mundo contigo no pasa de quién quieres hablar hablamos de todo es una de las escuelas que veo que tiene más apertura porque hablan de muchísimos temas hay otras escuelas que tienen como un tufito de repente acepta porque si no es esa cabalá no es otra cabalá en cambio tú todos los días ofreces una versión nueva de la cabalá y eso me encanta uno no se aburre contigo así que no me queda más gracias gracias sigan siguiendo y anotándose en la escuela de Mario Mario muchísimas gracias David gracias y que Dios te colme de bendiciones y muchísimos años para que nos sigas iluminando todo lo que me des de bendiciones a mí que te lo multiplique amén 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 shalom shalom a todos amén shalom a todos un abrazo gracias te quiero mucho igualmente gracias